Muy buenos días, quiero que mi primera reflexión sea de apoyo y agradecimiento a los autónomos, a las pymes, a las micropymes, a todo el sector empresarial de Castilla y León. Estamos en las instalaciones de Ángel Iglesias, Cabanallen, en la ciudad de Zamora, y quiero hacer varias reflexiones. La primera de ellas, Castilla y León, la sanidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, se ha gastado aproximadamente unos 85 millones de euros en la compra de material fundamentalmente en China. Algo también en España, pero fundamentalmente en China, ya está colgada en la página web de transparencia de la Junta de Castilla y León. Desde el primer momento que vivimos esta situación de pandemia y la necesidad de ese material sanitario, mascarillas, batas, etc., lanzamos distintos retos al sector empresarial de nuestra comunidad autónoma, de la mano de la Confederación de Empresarios, de las cámaras de comercio, para que las empresas, los autónomos, tuvieran una capacidad de adaptación para prestar ese servicio que necesitamos en nuestra comunidad autónoma. Y Ángel Iglesias ha sido una de las empresas que ha hecho ese esfuerzo de demostrar esa capacidad de adaptación. Además, es una empresa que da mucho trabajo en el mundo rural, al sector de las cooperativas, de las cooperativas fundamentalmente integradas por mujeres, con lo cual es algo especialmente importante. Decir también que desde la Junta de Castilla y León hemos estado desde el primer momento en los acuerdos del diálogo social para apoyar a los trabajadores, para proteger el empleo, para proteger el trabajo, para ayudar a las empresas por un lado, también a los trabajadores, a los autónomos, extensión de la tarifa plana, también ayudas para la contratación de personal indefinido, para que puedan tener nuevas oportunidades los autónomos que, por la situación de la crisis, han tenido que cerrar sus negocios. Y de cara al futuro, estamos poniendo en marcha tres líneas de trabajo. Vamos a triplicar los fondos de liquidez para autónomos, empresas en general. En segundo lugar, vamos a dar ayudas directas vinculadas a un crédito para 30.000 autónomos aproximadamente en nuestra comunidad autónoma. Y también vamos a trabajar en un fondo de reconstrucción con el Banco Europeo de Inversiones. Conclusión, agradecimiento a todo el sector empresarial. Sabemos que se está pasando un mal momento, pero hay que también hacer un reconocimiento a quienes han sido capaces de adaptar su producción, la habitual, de diseño y moda, en el caso en el que hoy nos encontramos, de Ángel Iglesias en Zamora, también para que puedan, desde luego, prestar servicio en un sector, en un nicho de negocio, para la administración pública, pero para otras empresas y también para particulares. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer en Castilla y León y de lo que somos capaces de hacer en Castilla y León.